En diciembre nos vamos hasta Algetiras y utilizando la modalidad de Light Jigging, intentaremos hacernos con unas buenas capturas. En esta ocasión acompañaremos a Francisco y Nicola, dos amigos pescadores amantes de la pesca con señuelos. Son cañas de gama bastante alta, de mayor craft. Diseño japonés y son idóneas para pescar este tipo de peces. Nicola está pescando con la Miglas, también son cañas muy buenas para este tipo de pesca y son equipos que no fallan. Nos desplazaremos por toda la zona del estrecho y aprenderemos a prestar atención al viento y a la marea para poder capturar a estos grandes depredadores. Atunes y Espetones serán los encargados de animar esta jornada de pesca y hacer disfrutar a nuestros pescadores. En diciembre no te pierdas Spinning en Algeciras.